Bienvenidos a una hora muda muy especial, dedicado a todas las chavas raras del mundo. Con ustedes quedan, Mario y el Muro. Muy buenas noches, esta es la hora muda, yo soy Mario y yo soy Richard Howard, burro with a shotgun y juntos somos los desposeídos del aderno. Con una escopeta en la mano para chingarme muchas cabecitas por ahí. Bueno, esta es la hora muda número 24 ya. Y lamentable o afortunadamente el final de la temporada. El final de la primera temporada. Así es. Esperemos que haya más, pero mientras. Esperemos que les haya gustado el especial de la semana pasada. El segundo especial de películas mexicanas. Pronto haremos la tercera y última parte. Así que voten en la página de Facebook por las películas que quieran que hablemos. Porque ya es el último especial. No, el último. De películas mexicanas. Ah, sí, cierto. Ok. Y antes de continuar también queremos darle la bienvenida a Lugo que nos acompaña nuevamente. ¿Di algo, Lugo? Jules. Buenas noches, programa 24 ya, Mario. Pues, sí, Lugo. Piedra de Caifanes. Y Piedra de Caifanes, por favor. ¿Eso qué, güey? ¿Un chiste local? Lo cambió. Bien, en este programa, de pura chiripada, nos salió un especial. Originalmente no era así, pero nos dimos cuenta que las películas que escogimos tenían un tema en común. Así que este es el especial improvisado de Chavas Raras. Chavas Perturbadas, Locas o Fenómenas. Así es, burro. Empezamos con Niñas Mal, con Marta y Gareda. Y un gran elenco. Creo que también está la Camila Sonia, ¿no? Y Emperatriz. What the fuck? De Azteca. No. No. Empezamos con una película bastante bizarra, perturbadora, que se llama Splice. El Experimento Mortal. Del año 2009 de Mario. Dirigida por Vincenzo Natale. Conocido por dirigir la película, las películas de El Cubo. Ah, claro, claro, la primera película de El Cubo es de él, muy buena esa serie. A ver si algún día nos las aventamos porque creo que sí cuentan en como terror. Que le han querido tomar ciertas similitudes con la serie de Soul. Que tanto, que tanto nos gusta a nosotros. Mira, no, no creo porque a mí las de El Cubo sí me gustaron. Bien. Splice es una película protagonizada por Adrian Brody, alias el pianista. Y Sarah Pauly, alias la enfermera de Dawn of the Dead. La mejor película de zombies de la historia. De remakes, estoy de acuerdo. Ok. Y como el fenómeno, Delphine Chaniard. Es una película franco-canadiense que mezcla ciencia ficción y horror. De hecho, empieza como ciencia ficción. Y ya la segunda mitad de la película es cuando toman los tintes horroríficos. Trata de dos científicos, que son justamente Adrian Brody y Sarah Pauly. Que trabajan para NERD. Que es Nucleic Exchange Research and Development. Desarrollo y cambio del ácido desoxiribonucleico. Que cambien el pinche ADN, güey. Exacto. Una compañía farmacéutica muy poco convencional. Porque se dedican a hacer criaturas bizarras. Así es, animales híbridos. Con mezcla de ADN de diferentes especies para obtener fármacos. O sea, ¿quién chingados es eso? O sea, está un poco salido de la realidad. Lo que quieren hacer es sintetizar una proteína para curar ciertas enfermedades degenerativas del hombre. Ay, güey, qué bonito. Y entonces, después de una espectacular falla con dos criaturas que hicieron llamadas Fred and Ginger. Así es. Dos pinches criaturas amorfas, güey. Que recuerdan mucho. Son como las manchitas boracitas. Pues sí, las manchitas boracitas. Pero color carne. Color carne. Porque la manchita era color rosa. Parecen penes. Y tienen penes. Y tienen penes. Ok. Bueno. Después de una espectacular falla y sangriente también enfrente de todos los benefactores y eso. Todos los accionistas de la empresa. Exacto. De la compañía farmacéutica. Le dicen, no, no, no. O me generan la proteína que andamos buscando o a la chingada todo el proyecto. Entonces, ah, el pedo es que les prohíben hacer experimentos con ADN humano, entre otros. Así es. Por cuestiones éticas y que se les pueden salir de control. Ilegales. E ilegales. Pero ellos deciden saltarse todas esas reglas y hacerlo todo sin permiso. Así que hacen una mezcla ahí bizarra de ADN de varias criaturas. Como pez, canguro, salamandra. Burro. Burro. Uy, qué rico. Y el elemento súper extraordinario, ADN humano. Así es. Poco tiempo después, muy poco tiempo después, nace de una especie de útero artificial. Exactamente, una matriz artificial. Una criatura bastante bizarra que parece como una rata canguro pelona, dije yo. Exactamente. Con cabeza de pene, otra vez. O la película tiene una fijación con los penes o el que tiene la fijación eres tú, güey. Soy burro. Total que originalmente el plan era nada más obtener a la criatura y matarla para extraerle la proteína. Al principio nada más quieren que se conserve como embrión y después eliminarla, pero no. Se les sale de control las manos y lo que pasa es que crece demasiado rápido. Ah, sí, sí. Entonces deciden quedarse como su hijita mascotita. Sí, porque la chava Sarah Polly dice ¡Ay, no la mates, pobrecita! Tiene sentimientos y además se dan cuenta que es muy inteligente. Ajá, entonces conforme pasan los días, crece a pasos agigantados. Así es. Le salen los brazos y luego parece como una niña deforme. Exactamente. Recuerda mucho el video de System of a Down. Aerials. Pues sí, y ahí la tienen enseñando con su osito y con ropa de humano. De hecho, de las primeras escenas perturbadoras, ¿cómo lo tienen? Bastante, bro. La tienen vestida como niña. Ajá. Y está todo como niña excepto la pinche cabezota del pene. Y las patas y la cola, güey. Y las patas y la cola. Y la cola tiene un narijón venenoso en la punta. Es como su sistema de defensa. Entonces, tienen pedos con ella y en el laboratorio ya amenazan con quitarles todo. Así que deciden llevarse a la chavita que se llama Dren, que al revés es justamente Goblin. Que es Nerd, que así se llama el instituto, ¿no? El instituto, así es. Pero cuando se la llevan ya es una adolescente. Así es. Y ahora sí parece más humana. Y solamente ha pasado algunas semanas. Días o semanas o algo así. Exactamente. Y ya tiene la cara completamente humana, excepto como con una raya que le atraviesa a la mitad. Que le hace parecer un pene. Y pelona. Y dale con los pene, güey. Y pelona y las patas así todavía medio raras y con la cola. Exactamente. Pero se la llevan a una granja abandonada que pertenece al personaje Sarah Polly. Todo esto para evitar matarla. Y que los descubran. Para evitar matarla y que los descubran, si es. Y entonces ya en la granja empiezan los problemas. Y ahí es cuando empiezan los elementos de terror. Así es. Porque Dren cada vez está más autónoma. Quiere libertad. Quiere salir. Se nota que es inteligente. Amfibia y con alas. Así es. Y como tiene ADN humano, empieza a experimentar sentimientos propios. Como el cariño, el amor, la sorpresa y cosas por el estilo. Y los celos. Y los celos, güey. Así es. Entonces se encariña de un gatito y Sarah Polly en un cambio que a mí se me hizo bastante raro. Porque al principio era la que le defendía. Así. Ah, no la mates. Pobrecita. Es nuestra hija. Ahora es la que la empieza a tratar bien mierda. Exactamente. Es como la versión. Ándale. Y Adrian Brody al contrario es el papá chido que le enseña cosas y todo eso. Y entonces Dren empieza a agarrarle cariño al papá. Mucho cariño. Bueno, no es su papá técnicamente. Pero pues sí, porque lo están criando. Y entonces viene la primera escena. Bueno, no la primera, pero la era creo que más perturbadora de todos los tiempos de esta película, por lo menos. Y entonces, bueno, Dren accidentalmente aprende sobre el sexo. Exactamente. Una vez que los ve a sus papás, entre comillas, teniendo sexo. Así es. Nada más detrás de una cortina. Clive y Elsa teniendo sexo en el sofá. Y Dren, que es la fenómena, los ve con bastante curiosidad, lo cual va a ser muy importante después en la película. Bien, entonces hasta aquí les contamos, porque el resto de la película es puro spoiler, pero entonces Dren aprende muchas más cosas sobre la vida, sobre ella misma. Exactamente. Pasan cosas bastante perturbadoras y después se pone sangriente a la cosa. Lo que podemos decirles también es que sufre una metamorfosis durante toda la película, hasta que se va manifestando el ADN de todos los animales que están involucrados en su cadena. Sí, como dije antes, este, desarrolla habilidades anfibias. Exactamente. Y le crecen alas, pero más que alas, parecen como letras de pescado. Exactamente. Pero bastante bizarra, bastante... En una escena donde la quieren ahogar, o no se explica muy bien, si la quiere ahogar o la quiere... Salvar. Salvar, la hunde en la pinche bañera y chíngale, respira la perra. Ok. Muy bien. Es recomendable, yo pienso que ni siquiera es palomera así y noto cierta profundidad en esta película. No es, como mencioné al principio, una simple película de ciencia ficción. Pues sí, a mí sí se me hizo bastante buena, bizarra. No era lo que esperaba yo al principio, yo sí esperaba más ciencia ficción. Pero sí agarra los elementos de terror bastante bien hechos. Todos y toda la gente. Buenos efectos. Las dos chavillas que interpretan a Dren como niña y como adolescente y adulta, no se nota la manipulación casi digital. Así es, de la cara y de la... Porque son actuaciones físicas, no es una criatura 100% digital, pero las actrices están modificadas para tener esa apariencia bizarra bastante bien lograda. O sea, no parece... Con CGI. Exacto. Está muy bien. Lugo, ¿tú qué opinas de esta película? Está buena. No sé qué más te puedo decir. No sé, ¿qué parte fue la que más te gustó? La que más me gustó, pues la fijación del... ¿Cómo la llamaron ahorita? Al pene grandote con patas de canguro. Que se empieza a fijar en su padre. Ok, Lugo, vuelve a dormir. Físicamente. Vácatelas. Muy bien. Vuelve a dormir. Gracias. Esa fue la opinión de Lugo. Así que, pues sí, le recomendamos bastantes Plays. Con Andrew Brody, Sarah Polly. Está pervertidamente torcida esta película. Exacto. A continuación les vamos a hablar de una película llamada... Teat. Las tetas. ¿What? Ah, no, ¿verdad? No, Teat. Ah, D-H-L-T-N-A. Los dientes. O sea, la panela tiene comillos. Del año 2007, Mario. Teat. Ok. Dientes. De Mitchell Lichtenstein. Así como el país. Así es, burro. Teat es una película que entra en la categoría de error. Sí, ¿por qué no? Claro. También de una chava bastante rara. Llamada Dawn. Se llama Amanecer. Qué bonito. Pues sí. Dawn es una chava adolescente bastante reprimida porque está en uno de esos grupos cristianos que se dedican a promover la abstinencia del sexo hasta el matrimonio. Ay, qué hueva. Tú sabes que ningún adolescente va a hacer caso de eso. Exactamente. ¿Qué? El grupo se llama La Promesa. La Promesa de que no voy a pecar ni darle mi palanqueta a cualquiera. Exacto. Sí, que dan de esos anillos de pureza como los que usan los pendejos de los Jonas Brothers. Así es, que es como un símbolo de castidad. Ajá, pero hasta crees que le hacen caso. Huevos. Pero Dawn tiene un secreto en lo más profundo de su ser. Así es. Conoce a un chavo llamado Toby y pues se caen bien y un día se van al lago y se meten en una cueva que está por ahí el lago. Y entonces Dawn y Toby se empiezan a poner acá cómodos y pues empiezan a tener sexo. Dawn se empieza a sentir incómoda y de repente chíngale. Nada más se ve a Toby con cara de ¡Ah, qué pedo! ¡No! Me han mordido el piruín. El piruín. Porque resulta que Dawn, el secreto es que tiene dientes en la vagina. En la panela, en la mera panela. Que se conoce como vagina dentata. Que es una especie de mito que comparte muchas culturas como en Asia, como los egipcios, los griegos. Ve que la vagina tenía dientes. ¿Para qué? Para protegerse de la maldad del hombre originalmente. Después le quisieron sacar en un contexto psicológico medio freudiano, Carl Jungiano. Y está asociado con el miedo al coito. Ok. ¡Ay, güey! Despierta. Ay, perdón. Despierta, maldita carla. Me dormí por tu discurso tan largo. Bien, total que Dawn tiene dientes en la vagina. Eso ya lo has dicho desde el principio. Así es. Entonces se trauma, Toby pues se muere desangrado y la chava pues tira su anillo de castidad porque pues dice, no, pues ya pa' qué. En una escena explícita, ¿eh? Se le ve el pirrín. Exacto. Regresa a la cueva y está el pene del chavo y un cangrejo encima de él. Exactamente. Del pene, no del chavo. Ok. Ok. En una escena bastante perturbadora que es lo que comparten en todas esas películas. Hay que recordar que el pueblito está cerca de una plata nuclear que va a entender que de por ahí viene la malformación. Total que Dawn va con el ginecólogo para pues a ver qué pedo, pero pues hubiera ido con el dentista, ¿no? También. El ginecólogo es de esos pinches depravados que se quita el guante y le empieza a manosear. Exactamente. Y de repente chíngale, le muerde cuatro dedos de la mano y se pone a gritar, vagina dentata. Vagina dentata, vagina dentata. No dentata, dentata. Me la ganaste. Y entonces pues Dawn más tromada. Y directito al quirófano tras el güey también para que de repente los dedos. Así es, burro. Total que Dawn se da cuenta que puede usar su poder para el bien y hacerse super fit. La super palanqueta. Ok. Con su payaso. Bueno. Qué chingada. Bueno, Dawn conoce a otro chavo que se llama Ryan y a este sí le cae mejor que el Toby. Y pues otra vez nuevamente acaban teniendo sexo en casa de Ryan. Pero como ahora sí hay confianza y respeto mutuo, pues no usa los dientes. Que nada más los usa cuando está, cuando se siente mal, incómoda y... Cuando se siente incómoda o tiene miedo o odio hacia alguien, chíngale, disfruta la mordida la palanqueta. Así es, burro. La palanela. Entonces con Ryan no hay ningún pedo y amanecen abrazados y con mucho amor. Hasta que se entera por una llamada de que había hecho una apuesta al Ryan de a ver si se acostaba con ella. Chingue su madre. ¿Y qué pasa? Le corta el pirri. Y entonces una escena bastante perturbadora que le grita a su mamá el chavo. Llega a su casa y su mamá que ya estaba enferma, la mamá de Don, ¿no del chavo? La mamá de la chava. Exacto. Fallece trágicamente. La chava vive con el padrastro y su hermanastro que siempre la han tratado mal. Así que por fin decide vengarse de ellos. Se viste acá bien seductora y va al cuarto de su hermanastro que siempre le ha tenido ganas. Y pues usa su poder para el bien, digamos. Así es. Otra escena bastante perturbadora donde teniendo sexo usa otra vez dientes. Ajá. Y el perro entra y madre. ¿Qué? ¿Y el perro entra? Sí. ¿Y madres? Se come el pito. ¿Quién es que lo diga, güey? Total, que ya. ¿Qué pasará con Don ahora que ya está consciente de lo que hay dentro de ella? Vean esta película. Muy bizarra. Muy recomendable. Es muy bizarra, pero buena. Es muy original. Es muy entretenida. Es raramente va a encontrar este subgénero de vaginas con dientes. Exactamente. En el cine de terror. Esta película ganó un premio marion en el Festival Sundance. Como mejor guión. Así es, bro. Sí, es cierto. De hecho estuvo en muchos festivales. No tuvo una distribución así mayor, pero sí es fácil de conseguir en DVD y en otros medios. La crítica de esta película se divide mucho. Pero con que a nosotros nos haya gustado la completa. A nosotros sí nos gustó por lo que ya mencionamos. Es bastante entretenida. Así que vean Tid. La Falanqueta con Dientes del año 2007. Así es. No se la pierdan. A nosotros sí nos gustó. Así es, bro. Ahora pasamos a otra película de otra chave rara, muy rara, que se llama Dead Girl. La chica está muerta. De 2008, Mario. Con una mancuerna de directores nada conocidos. Marcel Sarmiento y Gaby Harrell. ¿Qué? Gaby Harrell. Ah, no te entendí. Esta película, Dead Girl, trata de dos amigos, Ricky y JT, que se meten a un manicomio abandonado. Y como hemos dicho en reseñas de otras películas tales como Crazy 8, los manicomios abandonados son bastante de por sí creepy. Espeluznantes, exactamente. Espeluznantes. Ya ahí empezamos bien. Una atmósfera muy cabrona. Entonces, en una sección abandonada, o sea, todavía más abandonada que el resto del manicomio. De hecho, está tapada con tablas y maderas y todo el pedo. Pero ellas los quitan. Encuentran una chava amarrada, bueno, encadenada en una mesa. Exactamente. Y dicen, no, qué pedo. Pero entonces la chava está viva. Bueno, se mueve. Lo curioso del caso es que parece que tiene muchos, o sea, muchísimos años así. Así es. Entonces descubren esta chava y dicen, oh, pues qué pedo, pues nos la quedamos. Exactamente, como mascota. Ándale. Pero mascota sexual, güey. Híjole. Híjole, bastante perturbadora esta premisa. Bastante puero. La chava es aparentemente muda, o no les entiende, o no sé qué pedo. Además es como asiática, güey. Más o menos. Tienen así la cara como asiática. Entonces, pues empiezan a tener sexo con ella, a obsesionarse con ella. Y invitan a otro amigo de ellos. Exactamente. También a que, lo mismo, a tener sexo y todo ese rollo. Uno de los chavos empieza a... ¿Obsesionarse? Sí. Debe ser del otro que... Le empieza a entrar el remordimiento, como que dice, no, eso está mal. Y a él le gusta otra chava. Y igual, típico, en la escuela hay unos bullies que lo bulean. Así es, que lo molestan. Y una vez, lo siguen hasta el manicomio. Y ahí encuentran a la chava y también deciden tener sexo con ella. Así es. Pero entonces, el chavo este lo convence de que le dé sexo oral. Exactamente. O sea, que le ponga aquí su pene, pues, para que la chava le dé sexo oral. Pero entonces, madres lo muerde y el güey, ay, pues se va con su dolor. Entonces, poco a poco, este chavo mordido empieza a desarrollar síntomas raros y empieza a convertirse así como la chava y nos damos cuenta que es una zombie. Al final de cuentas que es una zombie. Que por eso estuvo así amarrada y viva tantos años. Y tiene las típicas características de que si te muerde, te empiezas a convertir en zombie y todo ese pedo. Y total que hay una lucha de poderes entre los tres amigos, pues. Los dos que descubrieron y que la invitaron. A ver, ¿qué se queda con la zombie? Así es. Es bastante buena esta película. No me la esperaba si esta me la recomendaron así en un chat. Así es. Y sí, está muy efectiva, muy bizarra. Está muy realista, está muy sádica. Nos llama la atención que es una película de extracción independiente. Pero está bastante bien dirigida, muy bien actuada. No parece independiente, está muy... La producción, o sea, no es de esas independientes que se echa con la cámara de tus pasos. No, no. Muy bien hecha. Está muy bien y con muy buena edición, con muy buen sonido. Sin tratar de dar cuenta que se trata de una zombie. Porque dejan ahí ver como que es un experimento o como que tiene alguna enfermedad o algo. Y al final de cuentas chingales sí está... Zombificada. Zombificada. Pues sí, no saben ni qué pedo, pero está muy, muy bien hecha, muy bien. Así que espero que la puedan encontrar. Esta nunca la he visto así en DVD. Pero búsquenla, Death Girl del 2008. O la chica que está muerta, pero era zombie. Y del 2008, veanlas. Y la recomendamos muchísimo también. Así es. Todas estas películas que les hemos hablado están bastante perturbadoras. Tienen sus escenas acá muy sexosas. Sexosas y pervertidas y... Disturbing. Exacto, pero no es... Hasta ahorita no es llegando al punto... No es... No es a Serbian Film. Ay, no. Pollo, maldito enfermo. Pollo, tú deberías estar encadenado en una cama en el manicomio junto con Death Girl. Y que te hagan el amor. Saludos, Pollo. Sí, saludos. Bien. Enfermo. Continuando con este especial de niñas raras. Vamos a hablarles de una película llamada May. Las nieves de mayo. ¿De dónde sacan lo de nieves? Here comes the mayo. Here comes the mayo. Shake my banana. Shake my banana. ¿Ya no? Ok. Del año 2002. En México le pusieron la muñeca diabólica. Ah, qué pedo. Qué pedo, nada que ver. O sea, hay una muñeca. May tiene una muñeca, pero la muñeca no es más que una muñeca. O sea, no se mueve. Es como su fetiche. Es como el fetiche porque se la agarró a su mamá, que era muy estricta. No tiene absolutamente nada diabólica. May es el nombre de la chava, la protagonista. Así es. Es una chava que nació con una especie de defecto en el ojo llamado... Tiene estrabismo. Así es, burro. Tiene un ojo como que desviado. Un ojo virolo. Ándale. En términos correctos. Yo no lo quería decir así. Y de tal que crece traumada porque de chavillas le hacen burla. De hecho, usa un parche y le dicen... ¿Eres una pirata? Ajá. Ok. Le dicen, la vida, hola, la vida, hola. Estás bien pinchevisca. Entonces, ya de adulta, digamos, adulta joven, May vive sola con sus muñecas. Ah, porque su mamá le regala una muñeca que es la muñeca diabólica de la título... Qué estúpidos que trabajaron eso. Sí, güey. Le traen con qué mamadas. Que le dice, ah, como tú no tienes amigos, esta muñeca será tu amiga. Exactamente. Pero, como ya dije, tiene mucho interés en cuanto que une a May con su mamá. Pues sí, pero le dice a mi mamá, nada más que no la puedes tocar ni sacar de su caja. De su vitrina. Tiene una como vitrina, es una caja de vidrio que no la puedes sacar. Total que May trabaja en una veterinaria, una clínica veterinaria como asistente del doctor. Junto con ella trabaja su amiga que es interpretada por Ana Faris en un papel que me sorprendió a mí. Exactamente. Porque yo nada más la conocía por comedias como Scary Movie, House Bunny y otras de esas. Exactamente. Que es la protagonista de Scary Movie, pero aquí hace un papel muy, muy bueno de una chava que, digamos que tiene gustos... ¿Es lesbiana? Gustos ginecoides. Así es. Que quiere seducir a May. Así es. May sigue igual de reprimida, ya usa como que lentes correctivos, ya lo del ojo ya casi no la molesta. Y se enamora de un chavo que lo ve así nomás pasando en la calle porque ella siempre se va a comer chándwiches en el parque y lo ve. Entonces, bien, de una forma bastante creepy lo empieza a stalkear. A stalkear a madres. Sí, o sea, lo sigue, se mete ahí donde come. O sea, se la encontradiza y la chingada. Es una escena bastante creepy donde el chavo se queda dormido en la mesa donde está comiendo con la mano así, como que recarga la mano y la mano así levantada. Entonces va y pega a su mejilla en la mano del chavo dormido. Exactamente. Y dice, ¡ay, qué pedo! Qué feo que te pase eso en la vida real. Exacto. El chavo interpretado por Jeremy Sisto es bastante buen actor. Sí. Muy buen actor. Bastante reconocido. Y Angela Beris, no mencionamos, es May. Ah, sí, es cierto, Angela Beris, que no es muy conocida, pero sale en Dexter, temporada 5. Y en Carrie. En Carrie 2. En Carrie 2. Así es. Es muy buena actriz. Aparte tiene cara de sufrida. Sí, es muy buena actriz, pero generalmente ese papel es muy underground, independiente. Total que May y este chavo que está stalkeando, cuyo nombre es Adam, terminan haciéndose amigos. Exactamente. O sea, le cae bien. El Adam, ah, pues, es rara, pero pues es chida. Pero luego se da cuenta que no es tan chida porque empieza a agarrar acá, digamos, llega a niveles bastante... ¿Enfermizos? Enfermizos, burro, así es. Que ya el chavo dice, no, o sea, es que ya no la quiero ver. Ya le deja de capturar el teléfono, se esconde de ella. Así es. La va a buscar y se niega y toda la madre. Esto, qué gacho. Entonces, pues May se empieza a traumar más. Exactamente. Su único amigo es un gato. Y su único también joven es poser. Es muy importante. Es muy importante eso para la historia, ¿sabe? Es una excelente costurera. Exacto. Diabólica. Total que entre sus desahogos decide meterse voluntaria a una escuela para niños ciegos. Ajá. Y en una escena que, híjole, no la puedo ver sin sentir acá, pues bien cañón, lleva a la muñeca para enseñársela a los niños ciegos. La muñeca que tanto le encarga su mamá. Exacto. Su madrecita. Que la toquen, pero entonces los niños como, pues obviamente no ven, la quieren tocar todo y madres, la tiran y la chava, no. Y se rompe en mil pinches putos pedazos. El vidrio. Y los niños, oh, se cayó, se cayó, vamos a tocar. Ay, güey, ponen las manos en los vidrios y no, o sea, está cabronísima esa escena. Muy perturbadora esa escena. Porque los niños terminan todos cortados de las manos. Cortados de la chingada, las pinches manos. Pues sí. Total que otro trauma más para la maid. Y va a refugiarse con Anna Faris, que es su amiga lesbiana, que por fin le hace caso. Pero resulta que llega y está con otra chava. Chin. Y decía, oh, pues era mi último esperanza. Así que ya, llega el punto que, madres, explota la maid. Conoce a un chavo punk, que se llama Blank. Igual, o sea, primero amigos y después se da cuenta que es una pinche rara y la quiere mandar al carajo. Pero maid, chinga, le lo mata. Exactamente. Viendo su cuerpo ahí tirado, le da una idea y en Halloween la pone en práctica. Para esto, antes de que mate al punk, este güey va por Cheve al pinche congelador y va al pinche gato muerto ahí. Congelado. Imagínate, pusimos que calentado, güey. Sí, güey. Pinche congelador. Y entonces en Halloween decide ir a hacer un nuevo amigo. Exactamente. Pero no de la forma que la mayoría de nosotros hacemos amigos nuevos. Sí, stalkeando. Bueno, y aquí no sé qué gran cosa les puedo decir, pero solo les puedo decir que se inspiró en el cadáver del punk y en su afición por la costura. Así es. Entonces ya termina bastante. Y que está bien pinche loco. Y que está bien pinche loco, güey. Y en total, acaba haciéndose su amigo y al final diseña a un nuevo amigo. Eso es todo. Eso es todo. Muy recomendable, también en esta película ganó premios, excelentes actuaciones. De Angela Beres, como May, Jeremy Sisto y Ana Fares. Principalmente. Así es, bastante buena. No se la pierdan. Sí se la recomienda muy mucho. Luego, ¿tú qué opinas de esa? Bastante recomendable. Buenísima película. A mí sí me gustó, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que te... Que te volví, volví. Nada más te dormiste como 10 minutos en esa, güey. Bueno, burro. Ahora sí nos despedimos. Que tengan una buena noche. Bueno, sí. Espera. ¿Qué? ¿Y la mierda de la semana? Ya hice hace rato, güey. ¿Otra? ¿La película? Ay, güey, la película chingada, güey. Está bien, hablemos de mierda. Lugo, ¿cómo te ha ido, güey? No, perdón, perdón. Hablemos de una película llamada The Uninvited. Los colados que llegaron sin invitación del año 2009, Mario. Que es un remake gringo de una película Corea del Sur del año 2003, que todos hemos oído, yo creo, por ahí. A Tale of Two Sisters. Historia de dos hermanas, que también no está regularzona. La he oído recomendar a muchos lugares, por lo menos dicen que está mejor que el remake. Pero este remake es una vil popó. Es una basura excremento predecible de cagada. Eso fue mi principal problema, porque a los cinco minutos me di cuenta de cuál era la revelación final. Y ni siquiera sabía que había una revelación final, simplemente lo supe. Exactamente. Entonces, ahí les va. Trata de Ana, interpretada por Emily Browning. De Sucker Punch. Sucker Punch y Lemon Snicket. Lemon Snicket, exactamente. Una joven actriz que ha hecho buenos papeles, pero que todavía no le llega su momento, digamos. Exactamente, no ha dado el estirón. Bueno, sí. Ok, al principio de la película, Ana está en un manicomio, pero no ha abandonado ni encadenado a una mesa. Exactamente. Este sí está activo. Y después de, pues, algún tiempo de terapia, ya su papá va a recogerla y todo ese rollo. Y dice, ay, ¿por qué no vino mi hermana por mí? Ah, es que no pudo. Exactamente, le ocultan algo. Exacto. De hecho, al principio sí dicen eso de que estaba ahí en el manicomio porque su mamá se murió en un incendio. Pero ella no recuerda. Y ella quedó así muy afectada. Total que llega a la casa y ahora el papá tiene una relación con Rachel, la enfermera que cuidó a la mamá. ¿Cuántas veces hemos oído eso? ¿Cuántas veces hemos oído eso? Exactamente. Tanto en películas, como en novelas, como en la vida real. Como en la vida real. Exacto. Casos de la vida real. Casos de la villa real. La rosa de Guadalupe. Fuck you. Bueno, y pues ella no está a gusto con la Rachel. Exactamente. Entonces llega a su cuarto, se asoma por la ventana y está la hermana de ella nadando en el lago. Y aquí fue donde yo me di cuenta. Exactamente. Aquí, exactamente. Al final les diremos cuál es la revelación, por si acaso no la saben ya. Exactamente. Con lo que nos hemos platicado. Lo que sigue es una película bastante predecible, aburrida, chafa, donde... Disfrazada de thriller psicológico. Ajá. Pero tiene psicológico lo que tienen mis huevos de eso. Ana empieza a tener sueños de que Rachel, la madrastra, mata a niños. Entonces Ana y Alex, que es la hermana, empiezan a investigarla y descubren que no existen sus datos en la Asociación de Enfermeras del Estado. Exactamente. O sea, no hay ninguna Rachel con su nombre y apellido. Y descubren que se llama de otra forma, para empezar, se llama Mildred. Mildred Kemp. Que bueno que se cambie el nombre. Y descubren la noticia que ¿qué, Mario? Que mató a tres niños en la vida real. Chingue su madre. Casi como los sueños de Ana. Así es. Entonces empieza a sospechar, empiezan a sospechar ellas dos, las dos hermanas, que Rachel mató a la mamá en el incendio. Curiosamente, la hermana no hace más que aconsejarle. Ajá. Y esta Ana es la que hace todo. La otra hermana nada más la aconseja. Así es. Así es como que la echa por delante. ¡Hola, hola, hola, perra, tú! Y aparentemente el papá le ignora a la otra hermana. Exactamente, exactamente. Ok. Ya saben qué pedo. Ya saben qué pedo. Ajá. Ok. Bueno. Entonces, Ana trata de advertirle al papá de lo que descubrieron sobre Rachel. Pero Rachel llega y le da un sedante a Ana. Ajá. Y la lleva a su cama. Entonces, antes de dormir, Rachel ve a su hermana Alex con un cuchillo. Al despertar, sigue un rastro de sangre. Exactamente. Y resulta que descubre el cuerpo de Rachel, la madrastra, dentro de un basurero. Y dije, no, ¿qué hiciste, Ale? ¿Qué pedo? El papá las descubre y Ana les dijo que Rachel las atacó y que se defendieron y todo ese rollo. Total, Ana se acuerda por fin de que ella descubrió que su papá y la enfermera estaban teniendo sexo. No. Mientras... Ya, bebé. Mientras su mamá todavía estaba viva. Exactamente. Y cuando la pobrecita, la mamá estaba encamada ahí en su cuarto, postrada. Ajá. Chinga, le estaban acá a casote. Exacto. Ana, en venganza, decide quemar la casa que tienen ahí en el lago donde guardan las lanchas. En el muelle. En el muelle, sí, exacto. Y entonces, en el incendio, accidentalmente se muere su mamá y Alex, su hermana. Exactamente. Pero, ah, chinga, pero Alex, la hermana, sale durante toda la película aconsejándola. Ah, bueno, pero está en su mente, güey. Como si no te hubieras dado cuenta desde los primeros diez minutos, güey. Nos dimos cuenta a los cuatro minutos con veinte segundos de la película que la pinche hermana estaba muerta desde el principio, güey. Ah, güey, o sea... Sale con la misma ropa, güey, nomás, este, todos la ignoran y se la pasa aconsejándola sin hacer ni madres a ella. Exacto. O sea, es una estupidez... Exactamente. Que vimos... Por favor. Sí, o sea, casi, casi desde el... el título. No, casi, casi desde que decía el Warner Brothers, ¿sabes? Te diste cuenta de... de ese pedo. Y en total, Ana acaba nuevamente en el manicomio. Fin, pinche película, que bueno que ya se acabó. Exactamente. Y pues bien, burro, ahora sí eso fue todo en este especial improvisado de niñas raras. Espero que les haya gustado. Niñas locas, niñas mal. Pues sí. Y muchas gracias por habernos escuchado esta primera temporada. Veinticuatro programotes, Mario. Así es, burro. Así que... ¡Y no hay nada! Ok, pero no, esperemos regresar pronto en la segunda temporada de La Hora Muda. La Hora Muda recargada. Así es. Dejen sus comentarios ahí en la página de Facebook, en la página de La Hora Muda, y en lahoramuda.com. Tiene espacios. Y recuerden escuchar, con el calzón por fuera, un podcast de cómics que hacen nuestros amigos Neto e Iván. Un podcast de cuentitos. Un saludo hasta Belice. Un saludo hasta Panamá. Bien. Hasta allá, hasta el canal, hasta el canal, chiquito, chiquito. Esta fue una producción de Extrañada Productions para Carinto Podcast Network. Se despide Mario y Roger Howard. Y recuerden que el terror es así, chiquito, chiquito, tal vez me vale madre. Ay, güey. Bueno, bye. Adiós. Bye. Chiquito, 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 chiquito. Es mi chica alborotada, la luna cambiará Si la miras caminar, te pones a temblar Ojalá las rodillas, ay que pantorrillas Va, carinto No, le voy a quitar eso, obviamente Bueno, va otra vez Carinto, podcast network Carinto Otra vez Podcast network Otra vez Otra vez One, two, three, four Carinto Deja una vuelta y ya empieza Tú pones con la cabeza así Bueno, dos, dos vueltas Carinto Podcast network Carinto Podcast network Espérate Ay, la cagué en el último Otra vez No, dos, tres Carinto Carinto Podcast network Carinto Podcast network Carinto Carinto Bueno Bueno Carinto 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 Carinto